Si el danzón se pudiera pintar en un lienzo mágico y maravilloso que expresara toda esa carencia y sabrosura de este baile exquisito capaz de transformar el tiempo en una eternidad festiva, ¿qué color tendría esa obra pictórica? Claro que es imaginaria, pero ¿qué color tendría? ¿Cuáles serían los colores elegidos por esa paleta prodigiosa que hiciera posible tal obra? La respuesta coincide con la riqueza cromática de nuestra geografía mexicana, pues cuando viajamos llevamos con nosotros, además de nuestro equipaje, el olor de nuestra tierra. Llevamos también, como en un paisaje interior, los colores del lugar donde nacimos y crecimos, el verde olivo de los campos, el azul profundo del mar infinito, el rojo quemado del atardecer, el gris plateado de las tardes lluviosas, el amarillo dorado del crepúsculo y tantos y tantos matices que se incorporan a nuestro recuerdo y que brotan como en un milagro de la imaginación cuando escuchamos los primeros acordes de la danzonera La Playa o alguna otra danzonera y vemos bailar a nuestros amigos sanzoneros formando la composición de esta gran pintura que ahora nos mantiene unidos nuevamente, 16 años después. Gracias.